Mi hermana no perdona a mi madre. Y miren, ¿cuán importante será una madre en la vida de todas las personas? Que el bebé, en cuanto entró, inmediatamente quiera a la mamá. Y empezó a hacer sus quejiritos para que la mamá se hiciera cargo de él. ¿Perdón? ¿Lo puedo cargar? Pues no es mi decisión, sería decisión de Viridiana y sería decisión tuya, Juan. ¿Verdad? No, pues por mí que lo cargue. Yo es lo que le digo a mi esposa, le digo que todos requerimos de un perdón. Pero yo hablo con ella y le digo que la perdone. Igual con mi cuñada Karen, que le digo que hablen con su madre y que pues todos requerimos de un perdón. Yo igual recuerdo cuando, pues yo igual sufrí una vida así. Difícil también. Difícil, sí, claro, porque no había para comprar unos zapatos, no había para comprar, para darme de gastar en la escuela. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía una edad de tres años. Y yo veía las peleas y todo eso. Y sí es difícil, entonces es por eso de que le digo a mi esposa. Te está reclamando. Perdona, le digo, no, pues habla con ella. Le digo, porque es muy difícil la vida cuando uno está pequeño, nos entran por una oreja y nos sale por la otra. Claro. Le digo, yo también padecí por esa situación. Yo llegué a estar en el tutelar por andarme robando las cosas de la horrera. No, 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 claro, gracias a mi madre que fue la que nos sacó adelante y pues hasta el día de hoy, pues seguimos igual adelante. Bendito Dios. Por eso le doy gracias a Dios que está, pues una bendición muy grande que es mi hijo. Claro. Santiago se llama, ¿no? Exacto, Santiago. Se llama como el apellido de mis hijos. Santiago. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Karen, ¿qué quieres hacer? Si tu madre te pidiera un regalo, tu mamá Lupe, y ese regalo fuera, pues simplemente liberarte, perdonar. Si tú quieres intentar más adelante convivir con María, pues ya es tu decisión. Si no lo quieres hacer, pues yo creo que te lo va a tener que respetar, pero simplemente darle esa paz a tu mamá y a tu corazón, por supuesto. Es que ella todavía me dice, mamá Lupe, ¿por qué tú no me decías la verdad que mi mamá me había votado? Dice, y tú me decías, me pedí una pancita prestada para que tú nacieras. Y es que yo esa palabra se la decía de conciencia. La verdad es que la señora Lupita es una buena persona. Es que doña Lupita, mire, o sea, le voy a decir como responden. Quiero muchísimo a mi mamá. Lo sé, doña Lupe, pero independiente, o sea, yo creo que usted puede responder, ya se enojó o tiene hambre. ¿Tiene hambre? O las dos cosas. Yo creo que usted pudiera responder como responden muchas personas o como yo misma he respondido. ¿Por qué me dijiste por qué? Porque la otra información no te servía y no era sana y no era la correcta para ti, así que por eso, nada más, ¿no? Karen, ¿quieres decir algo? Ya me tengo que ir. Y aparte el bebé ya se enojó. Pues que me dé tiempo, tiempo de pensar las cosas. Ok. Ven y japérele. No, sí. Dile a... Abuelita. Que la... Ya te dije que sí. Perdónala, perdónala. Es muy difícil. Tú sabes. Es muy difícil y tú lo sabes. ¿Cuánto duele tener un hijo y que al rato te rechaza? Sea por lo bueno, por lo malo que se haya portado tu madre. Doña Lupe. Perdónala. Yo le quiero pedir un favor. Que no se me mortifique ni se ponga triste. Porque mire, le voy a decir algo. Es natural, es normal y yo lo prometí desde un principio y lo voy a tener que hacer porque es mi palabra. Gracias. Yo no puedo obligar a nadie ni manipular a nadie para que hagan algo para los que no están listos. Pero por eso tengo a este par de señores que están ahí. Es Iván Benítez, nuestro psicólogo, y es Mario Herrera, nuestro abogado. Para que Karen, en este caso, y por qué no también Viridiana o todos, o sea, quienes quieran acudir con él, hagan un Zoom inclusive. Pues comienzan un proceso, ¿no, Iván? Sí. Y caminando, pues podemos resolver muchas cosas. Sí, además creo que como mujeres y como mamás, las cuatro que están aquí sentadas, de alguna manera estaban preparadas, o quizás no preparadas, pero sabían que iba a pasar esto. Y cómo lo quieran llevar cada una, de verdad que es una gran decisión. Y esta imagen donde todos, la familia está completa, ojalá se la lleven para intentar algo, terapéuticamente hablando, que les pueda favorecer a todas desde la posesión que hayan tomado. Y Karen, pues todo esto está dentro de tu psicogeneología, lo que pasó y lo que no pasó, y ojalá que lo puedas integrar de una manera sana para ti. Y no necesariamente perdonar es amar, no se te está pidiendo que ames, pero que perdones, si es tu necesidad espiritual incluso, se puede trabajar. Y como bien dices, puede ser una cuestión de tiempo, pero también puede ser una cuestión de discurso, de hablarlo, y de irlo acomodando poco a poco. Y pues eso es lo que podemos hacer con las cuatro, si así lo desean, con todo gusto y de todo corazón. Yo creo que hay más amor que odio en ustedes cuatro, y bueno, ya unado el señor también, Juan, ¿no? Aquí. Mario. Importante que siempre lo que busca el Estado es la unión de las familias. Si en este caso Karen y Viridiana, en un supuesto, quisieran denunciar y puedan otorgar el perdón, la reparación del daño sería construir a esa familia. Claro. Y eso es a lo que invitaría el Estado, que traten de obtener ese tiempo perdido para que en el futuro ya no haya tantas ausencias. Y eso no se vea reflejado en los menores de edad. Entonces, eso es a lo que invitaría el Estado, si es que esto se llevara a una vía legal. Pues señoras, si nos permiten, trabajamos de la mano y a tener paciencia. Así como ellas han aprendido a entenderte. ¿Puedo darle un abrazo a mi mamá y a mi abuelta? Lo que tú quieras. Ese es tu foro, esto es tu casa. Nada más no te me vayas a caer ahí con el bebé. Gracias. Karen, ¿en ese abrazo está incluida María? Pues sí, Rocío. Porque yo vi como que tus brazos abrazaban a otras personas. ¿Se puede o no se puede? A ver, inténtalo. ¿No te quiere levantar, María? Gracias, Juan. Haciste magia ahí con el bebé. ¿Un poquito más tranquila? Ay, sí, muchísimo. Creo que el resto ya es cuestión de tiempo y de que se vayan acoplando. ¿Le cambió la cara? Ya no voy a estar sola, ya no voy a estar sola. Ya va a estar mi hija conmigo, ya va a estar mis hijas chiquitas conmigo. Y hasta el bisnieto. Hasta el bisnieto. Y él es nieto. Nieto también. También. No, pero sí es buena persona, doña Lupita. Muy linda. Muy linda. Una gran mujer, un gran trabajo como tantas mujeres tenemos en México y en verdad de aplaudirse. Y pues ahora tiene una prohibición. ¿Eh? No irse tan rápido. Yo lo que le digo a mi esposa, le digo que todo mundo trompieza. Y todo el mundo también pues tiene derecho a un perdón, ¿no? Todos. Todos tenemos derecho a un perdón. Nadie en esta vida es perfecto. Y acuérdense de esto, ¿eh? El cielo puede esperar. Puede esperar todavía. Gracias, Iván. Gracias, Mario. Gracias. Hasta la cara te cambió, mujer. Ves como el perdón libera y sana mucho. Gracias a ustedes, público. Que todo lo bueno te abrace. Que siga y que permanezca contigo. Dios los bendiga, señores. Muchas gracias. Como este llanto de un bebé lindo, ¿verdad? Gracias.